¿Por qué creemos que es importantísimo anunciar, como lo hemos hecho en cada momento con antelación las cosas, precisamente, y aquí empiezo a responder a su preocupación, que sé que no es de usted, es de la sociedad mexicana, porque hay que prepararnos. No podemos estar perpetuamente en este estado de confinamiento, por lo que también hemos explicado repetidamente las consecuencias adversas que tiene en otros sentidos, no menos humanos, no menos importantes, las personas que están sufriendo una adversidad económica importantísima, que llevan semanas, que llevan meses sin tener su fuente de sustento, y no solamente la parte económica, el tener una percepción que les permita comprar los alimentos, sino que se han perturbado las vidas de todas las personas que estamos viviendo en este país. Ahora, aquí aprovecho la pregunta para hacer aclaraciones, puntualizaciones de cosas que podrían estarse confundiendo. La primera es, no vamos a abrir mañana, ni hoy. La Jornada Nacional de Sana Distancia le quedan todavía 17 días para llegar al término que fue planteado como fecha referencial de término, que es el mes de mayo. Para poder llegar con suficiente tranquilidad, y tranquilidad me refiero a la confianza basada en la evidencia, basada en las predicciones, basada en el cuidadoso análisis de la información todos los días, de que no vamos a tener un riesgo mayor, un riesgo sustantivo, significativo de que reemerja la epidemia, tenemos que prepararnos. Y eso lo que implica es que exactamente ahorita que estamos en el ACME, en el punto máximo de la epidemia, en la cumbre de la curva epidémica, no podemos relajar las medidas.